La guerra en Ucrania ha tenido repercusiones en diferentes sectores a nivel mundial y la industria del turismo no es una excepción. El cierre del espacio aéreo por parte de la Unión Europea, el alto costo del combustible y las sanciones económicas han provocado que los rusos no puedan viajar a algunos de los países más populares entre la comunidad y las naciones que antes lo recibían ahora deben buscar nuevos mercados. Y Venezuela es precisamente uno de estos países a través de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y el Kremlin desde septiembre de 2021 empezaron a llegar turistas rusos a la isla de Margarita algo que trabajadores del sector calificaron como una gran noticia. Empezan a llegar dineros frescos pasajeros que atender y ahí está todo el mundo feliz el maletero del aeropuerto la señora que te atiende en el restaurante el botones del hotel. Sin embargo al estallar la guerra en Ucrania los turistas que se encontraban disfrutando de los encantos de la isla tuvieron que volver a Rusia a través de vuelos de repatriación. Ahora tras la falta de viajeros rusos el sector turístico venezolano busca nuevos mercados. Ya una vez que probamos que pudimos atender eficientemente a mercados rusos pues por supuesto que dan ganas de atender a todo el que quiera. Otro dependiente del turismo ruso es Cuba uno de los destinos latinoamericanos más populares. Los rusos tomaron especial relevancia cuando el país abrió de nuevo sus puertas en noviembre de 2021. Fueron el grupo de turistas más importantes de la isla. En algún momento en destinaciones populares como Varadero muchos de los hoteles estaban casi llenos de rusos de manera exclusiva. Y precisamente Varadero es uno de los lugares más afectados por la falta de visitantes. El gobierno cubano tenía como finalidad dar la bienvenida a 2.5 millones de viajeros internacionales en 2022. Una cifra que está lejos de cumplirse según expertos. Durante los dos primeros meses del año Rusia ayudó a mantener un poco el ritmo de ese objetivo pero definitivamente después de parar el flujo de turistas rusos sería muy difícil si no imposible para Cuba llegar a esta cifra. Y parece que España tampoco tendrá turistas rusos este verano. Si bien estos no eran los más numerosos se concentraban en zonas como la costa dorada en el sur de Cataluña. Antes de la pandemia éramos el destino el destino más importante de España para el mercado ruso. Estamos intentando buscar cómo paliar ese 7% que más o menos deja el turismo ruso en costa dorada y terrestre del Ebre haciendo crecer un poco los demás mercados. Sin embargo según las encuestas de entrada de turistas internacionales Frontour este año España reportó un aumento de turistas de 4 millones de personas en comparación al año pasado en su mayoría turismo británico. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.